Hola a todos, soy Jennifer y aquí les traigo otro video sobre cómo ajustar el alimentador diferencial de tu máquina Brother Lock 1034D. Si acabas de adquirir tu máquina y te gustaría aprender más sobre ella, aquí en mi canal estaré subiendo videos donde te mostraré las diferentes características que trae tu máquina. Así que suscríbete y disfruta de todos los videos. Esta máquina en particular tiene dos series de alimentadores que están localizados debajo del prensatelas y están ubicados en línea, uno adelante y el otro detrás. Estas dos series de alimentadores, la de adelante y la de atrás, se moverán a una misma velocidad o a diferentes velocidades. Básicamente la función de estos alimentadores es de guiar la tela o el tejido por la máquina. Por eso notarás que a medida que pisas el pedal y se generan las puntadas, tu tela se va deslizando por la máquina. Para ajustar el movimiento de estas dos series de alimentadores, vamos a ubicar la palanca de ajuste del alimentador diferencial que está situada en la parte izquierda de la máquina. Esta palanca es la que va a controlar el movimiento de los alimentadores, que son los dientecitos de abajo, por así llamarlos. Ahora, la pregunta es, ¿pero hacia dónde ajusto la palanca? Bueno, eso va a depender del tipo de tela que estés usando. Si tienes dudas de dónde debería estar ubicada la palanca del alimentador diferencial para la tela con la que vas a trabajar, te recomiendo que lo ubiques en el uno. El uno es el ajuste normal y al ajustarlo en uno, los alimentadores de adelante como los de atrás funcionarán a una misma velocidad. Así te darás cuenta si sale bien en tu muestra de tela. Si estás trabajando con telas bien delgadas como esta de acá, te recomiendo que ubiques la palanca en menos de uno, moviéndolo hacia abajo. De esta manera los alimentadores delanteros se moverán más despacio que los de atrás y esto estirará la tela a medida que vas cosiendo. Así la costura quedará más plana y uniforme. Pero si por accidente dejaste la palanca en más de uno o en el dos, entonces se formarán unos pliegues en la tela. Ahora, si estás trabajando con telas que se estiran como la tela punto jersey, ubícalo a más de uno moviendo la palanca hacia arriba. De esta manera los alimentadores delanteros se moverán más rápido que los de atrás juntando la tela al coserla y así tu costura para este tipo de tela tendrá un mejor acabado. Pero si muevo la palanca a menos de uno, mi tela no tendrá una costura plana, sino que la costura estará más ondeada. Bueno, espero que te haya gustado y que te haya podido ayudar. Disfruta mucho de tu costura y sígueme en el siguiente video. Chao.